Al ser mi hijo el mayor, digamos, era el que por ahí le contestaba a ciertos insultos, no insultándolos porque los chicos en ningún momento ni robaron, ni rompieron nada, ni rompieron nada para ingresar, el lugar no tiene ninguna señalización, nosotros solo hemos consultado previamente a hacer la denuncia con un abogado porque queríamos saber si correspondía realmente qué era lo que debíamos hacer. Entonces nos asesoran, nos asesoraron también la asistencia a la víctima porque da la casualidad que justo tenemos conocidos que trabajan ahí y bueno, comentándole el tema nos han asesorado en ese sentido. Yo quiero aclarar eso, que los chicos en ningún momento los insultaron, ni les faltaba el respeto, ni estaban robando, ni estaban rompiendo, ni estaban haciendo destrozos. Es más, toda la gente del pueblo que los conoce a los chicos saben que no son esa clase de chicos que pueden llegar a ir a romper o a destrozar o a molestar a los vecinos, todo lo contrario. Son chicos que si bien nosotros no nos conocemos, es decir, no tenemos una relación fluida ni de amistad, sí tenemos los teléfonos porque los chicos se juntaban todas las tardes acá, jugaban a la play, jugaban a la escondida y en un acto de inconsciencia totalmente, bueno, se han cruzado y han ingresado. O sea, nosotros como padres sabemos que se han equivocado, realmente se han equivocado al ingresar a un predio, por más que no esté delimitado, ni perimetrado, ni con ningún cartel que diga prohibida la entrada, ni nada por el estilo. Pero eso no justifica el accionar de los tres adultos, o sea, del señor Teller, la señora Gamba y del policía que actuó después. O sea, mi hijo en un momento le dice a Teller que él le iba a contar todo al padre para que el padre lo denuncie porque lo que estaba haciendo estaba mal. Y la señora Gamba o el señor Teller, no recuerdo quién de los dos, le contesta yo, voy a denunciar a tu mamá. Nosotros no vamos, o sea, puede haber sido Teller, puede haber sido fulano de tal, no nos interesa quién fue, ni el club, ni nada. Nosotros a lo que vamos es que nadie tiene el derecho de propasarse ni abusarse de la autoridad con los menores. Y otra de las cosas que nos molesta muchísimo es que son chicos de buena familia, son educados, nunca van a faltar al respeto con cualquier ya los docentes, todos los educadores, los clubes donde van los chicos, profesores, todos pueden dar testimonio de qué clase de chicos son. Y bueno, sí, realmente es indignante, nos damos muchísima bronca, sobre todo el accionar de la policía, porque cuando llega, el policía, su oficial debe ser, no sé qué cargo tendrá, Luis Martínez, se suma también a los malos tratos, o sea, los hostigaba diciendo, Teller le dice en un momento, este es el más bravo, o el más, no sé qué palabra habrá usado, refiriéndose a mi hijo, entonces el policía se acerca y le dice, Ah, sí que sos el más guapo, bueno, dale, dale, subite, subite, dale, como que lo amenazaba cuando lo iba a subir al móvil, o lo iba a llevar a la policía, o mi hijo se larga a llorar, porque dentro de su cabeza, cuando nosotros hablábamos, él me decía, yo me preocupaba porque yo sé que vos me ibas a retar. Y era lo único, porque sabían que semejante lío, algo malo, estaban haciendo. Pero más allá de eso, no justifica el hecho de que lo hayan retenido por tanto tiempo, insultándolos, amenazándolos, y no permitiéndoles que se retiren del lugar. Siendo que escuchaban a la mamá, que en dos oportunidades los estaban buscando, o sea, no es que son niños de la calle que estaban haciendo destrozos, que nadie los controla, al contrario, había una mamá responsable, donde estaban jugando los chicos, que los estaba buscando, escucharon los llamados de la mamá y aún así no los dejaron retirarse. Entonces, bueno, de ahí que presentamos la denuncia. Sí, bueno, vemos... El abogado que nosotros consultamos antes de hacer la denuncia, nos dijo que hay varios delitos en ese hecho. Que el primero de todos era la privación ilegal de la libertad, porque estuvieron retenidos por más de una hora contra su voluntad. Y el abuso de un mayor hacia menores, porque no hay que olvidarse que son menores, y que nadie tiene derecho sobre un menor, salvo sus padres. O sea, para eso sí, para eso estamos para responder. Claro. Esto ocurrió un miércoles. Un miércoles, sí. Bueno, uno de los nenes le cuenta justamente un domingo y imagino que de ahí en adelante se van enterando todos los demás padres. En ese lapso de tiempo, en esos días, ¿los efectivos de la comisaría local se comunicaron con alguno de ustedes porque había algo asentado acerca de este hecho, o para mencionarles lo que había pasado con sus hijos, o mencionarles que se habían comunicado desde la institución porque los chicos estaban indebidamente jugando en un lugar que no correspondía? No, para nada. En ningún momento nos notificaron de lo que había ocurrido. Nos llamaron a los padres. O sea, el hecho pasó totalmente como que si fuese normal que una persona adulta retenga a tres menores por tanto tiempo, los insulte, los amenace y como que no va a pasar nada. Ahora, la persona de la institución, cuando va a buscar a la policía o llama a la policía, ¿esto queda constatado, queda registrado en la comisaría? No, no se ingresó en el libro de guardias, porque nosotros al otro día fuimos a ver si se había ingresado al libro de guardias y si por alguna razón no nos habíamos podido contactar a nosotros. Y el oficial que estaba en ese momento nos dijo, no, no tengo nada ingresado, que haya pasado algo así. Y es más, este señor que nos atendió nos dijo, a mí me pasó algo muy similar en el Sanco. Y bueno, y él actuó como nosotros hubiésemos querido que actúe este señor Luis Martínez. Es decir, preocuparse, ya que tuvo la buena disposición y la buena voluntad de ir hasta el club, fue, este otro policía fue a la casa de cada chico y bueno, dialogó con los padres. Me parece que esa hubiese sido la actitud, porque somos nosotros en definitiva los que tendríamos que haberlos retado, poner el castigo que nos parezca apropiado y demás, somos nosotros los que respondemos por el bien y por el más, digamos.